El cantante de música urbana, Noel Doble A, reaccionó a la supuesta fortuna que gasta en Yailin, además de otros gastos innecesarios que, de acuerdo a documentos presentados por su exmanejador Fabrián Eli, en una corte de Estados Unidos ascenderían a más de 400 mil dólares mensuales. En las noticias pueden manipular y decir lo que quieran decir donde sea, señaló en una de sus historias, en respuesta al reportaje publicado en El Gordo y La Flaca, donde se detallan los supuestos gastos del trapero oricua. Agregó, la realidad es solo una y los hechos son los hechos. De acuerdo con el extenso documento presentado por el exmanejador del cantante oricua, Fabrián Eli Corrión, ante una corte de Puerto Rico que ha evidenciado que el intérprete de adicto, delincuente y me gusta, invierte unos 400 mil dólares cada mes en la madre de su futura bebé cataleya. Según un reporte publicado en el programa El Gordo y La Flaca, estos gastos incluyen maquillaje full varias veces a la semana, pelucas, cambios de extensiones, ropas, arreglos de uñas de hasta 450 dólares, comida, transporte, nutricionista y entrenador personal. Además, gastos en lo personal de seguridad revela que cuando estaba en República Dominicana no especificaba la fecha. Se alojaba en las villas más costosas de casa de campo, la romana y gastaba 1.500 dólares al día. Además, se desplazaba en vehículos blindados y tenía hasta 10 personas de seguridad para su cuidado. Tras años de sociedad, Emanuel Gazmey, Santiago, nombre del rapero, y Fabrián Eli luchan en tribunales por los honorarios impagos, regalías robadas e incluso una mansión. En septiembre del 2022, Fabrián Eli presentó una demanda alegando que Emanuel incumplió su contrato al despedirlo brutalmente el verano pasado y que le debe millones de dólares en honorarios impagos. Emanuel respondió con una contrademanda en noviembre acusando a Eli de robarle millones para financiar su propio estilo de vida extravagante.